Hoy voy a contarles la historia de un amigo Que desde niño sufrió Que todo lo malo que pasó lo compartió conmigo Ay, dice que su padre nunca lo quiso Y él todavía se pregunta ¿Qué fue lo malo que hizo? Pa' que lo traten como un loco Si él es un ser humano igual que otros Él no viene de otro mundo ¿Por qué lo rechazan todos? Amor no tiene sexo Dos bocas, un mismo beso, una soda cama Dos personas que se aman con el mismo cuerpo Amor no tiene sexo ¿Dónde está el pecado de verse por fuera y ser otro adentro? Amor no tiene sexo Cuando llegó el momento que ya nadie lo quería Solo su madre alivió lo que sentía Y sin saber qué pasaría Ay, fue cuando conoce el amor de su vida Y todo le cambió Y todo le cambió Ay, todo comenzó a ser diferente Y hasta lo ayudó Ahora su padre lo quiere pa' siempre Amor no tiene sexo Amor no tiene sexo Dos bocas, un mismo beso, una soda cama Dos personas que se aman con el mismo cuerpo Amor no tiene sexo ¿Dónde está el pecado de verse por fuera y ser otro adentro? Amor no tiene sexo Amor no tiene sexo Amor no tiene sexo